Buenos días a todos. Antes de empezar, pido disculpas si pueden cometer los eventuales errores, porque yo intentaré hablar en español. Entonces, tengo que agradecer a la doctora profesora, Perla Oliva Rodríguez Rezenitz, la coordinadora de este simposio, para muchas cosas, para su amistad, porque para mí es la tercera vez que regreso aquí a México y la segunda en la UNAM. Para mí es muy importante estar aquí con vosotros. Yo estaré muy rápida como casi todos los italianos, que tenemos que ir siempre a centrar el nódulo del problema. Los medios de audio-vídeo son más vulnerables a los daños de los papeles fijados indeliblemente en el soporte de material, a causa de la alta densidad de las informaciones en que los medios de audio-vídeo a menudo están sujetos a pérdida. Muchos de estos materiales están reunidos en colecciones y archivos que representan una fuente indispensable para la memoria personal y colectiva y que constituyen una parte fundamental del patrimonio cultural del siglo XX. Los documentos multimedia pueden incluirse en dos categorías generales, para mí, de referencia. Los documentos estáticos, que son independientes de la variabilidad temporal, y los documentos dinámicos, que, por el contrario, dependen de la variabilidad temporal y, por tanto, necesitan de mecanismos de sincronización para ser utilizado correctamente. Son documentos estáticos las imágenes fotográficas imprimidas, o, medio decir, analógicas, los documentos que contienen textos y los documentos gráficos. Son, en cambio, documentos dinámicos los documentos video y las grabaciones sonoras. En la web, el principio que rige no es la hierarquía y la autoridad, sino el de la conexión. En efecto, no existe una separación en la web entre libros, archivos, imágenes, almanizadas en diferentes instituciones, pero es posible identificar las líneas temáticas en torno a las cuales reconstruir contextos de objetos y informaciones de diferente naturaleza. Como se sabe, la revolución informática ha experimentado varias fases. En particular, en lo que se refiere a los archivos, la primera ha sido la acumulación de datos en base a datos. Luego, la digitalización, que funcionó en manera aleatoria, sin hipótesis precisas de diseño, que no siempre permitió la visibilidad de los documentos en contextos digitales diferentes. La preservación digital es una tarea global, continua y compleja, donde factores físicos y lógicos de la información, permanencia y acceso del contenido, aseguran su mantenimiento y uso a largo plazo a medio de políticas de conservación y seguridad informática. La preservación digital de archivos sonoros y visuales puede ser entendida, como ha dicho muchas veces la profesora Perla, con el método sustentable y a través de la cual se conservan, administran, gestionan y se proporciona acceso, difusión y reaprovechamiento permanente. Desde la creación del sistema de almacenamiento masivo digital que nosotros conocimos bien, ha sido necesario establecer los estándares de metadatos para la descripción de contenidos multimedia y luego proteger las informaciones a través de la integridad de los medios y de los datos contenidos, que en este último caso debe garantizar el acceso, no siempre libre, pero donde sea necesario, limitado a la consulta y a la reproducción gratuita. El documento producido debe ser confiable, auténtico, accesible e íntegro. Ello tiene que poseer los requisitos objetivos de calidad, seguridad, integridad e inmutabilidad. La inmutabilidad, para mí en particular, es la característica que hace que el documento no se altere en la forma y no en el contenido a lo largo de todo el ciclo de gestión y garantiza su retención estática. Como ha dicho la profesora Perla Oliva, antes de la ascenza de un modelo de repositorio digital que haga de frente a los factores de riesgo de la preservación digital y que a su vez sea confiable y sustentable, en la última década se ha incrementado el interés por contar en un marco de referencia para la preservación digital a largo plazo. Pero ello se ha comenzado a utilizar como modelos y estándares internacionales como OIS, diseñado como modelo para la creación de un sistema de información de archivo abierto. Seguiendo el modelo de referencia OIS, Es previsto que a cada objeto digital llevado en conservación sea asociado con un grupo de metadatos que permite una fácil localización en el futuro. Al interior de los metadatos se introducen las más informaciones sobre la representación sintacta y semántica que proveen todos los datos necesarios para leer e interpretar correctamente la secuencia de bits de los objetos archivados. Durante mucho tiempo, dice también la profesora Perla, los archivos sonoros y audiovisuales tuvieron que negociar el espacio en las bovedas de almacenamiento porque conforme pasaba el tiempo el acervo se incrementaba. La transferencia de contenido analógico a plataformas digitales a través de la digitalización cambió el uso de las bovedas de almacenamiento de soporte analógico por bovedas de gerencia digital. Las soluciones compartidas para amanecer, administrar, mantener, distribuir y preservar un complejo conjunto de objetos digitales heredados juntos con los metadatos relacionados para administrar los archivos podrían ser el uso de tecnologías innovadoras como infraestructura y servicios, la nube y los microservicios así como la tecnología que no ha sido adoptada en la preservación digital como el Big Data. Lo que se entiende generalmente por Big Data es pues un conjunto heterogéneo de técnicas de procesar grandes cantidades de datos digitales. Según Robert Kitchin, lo que caracteriza el Big Data es la capacidad de procesar para el análisis un enorme volumen de datos en pentabyte. Que estos datos, además, pueden ser generados y tratados a gran velocidad, prácticamente en tiempo real, que pueden estar estructurados de diversas formas o incluso no estar estructurados y que puede ser exhaustivo, es decir, que puede llegar a representar prácticamente la totalidad de la aprobación o sistema que se considera sin que se pierda su trazabilidad con la fuente original. La característica más relevante de la analítica Big Data no es la cantidad de datos, sino la complejidad de los datos que pueden manejar y la posibilidad de relacionar distintos tipos de datos de forma agregada en relación con otras bases de datos. El objetivo final de la conservación es asegurar no solo la custodia, la gestión, la difusión del documento o colecciones de documentos, pero también de todas las informaciones de contexto de los metadatos y, sobre todo, la relación entre los documentos que sirven para la reconstrucción del vínculo archivístico, a mí, muy caro, que es siempre necesario, originario y determinado, y hoy me gusta decir también virtual. Por lo tanto, el proceso de conservación parece estar bien definido. No puede decir lo mismo por el tratamiento descriptivo de los documentos dinámicos. Por tratamiento de documentos dinámicos se entienden las actividades de identificación, descripción, almacenamiento, conservación, digitalización, restauración, valorización y gestión de estos materiales. Un buen sistema de catalogación de documentos dinámicos debería ser capaz no solo de describirlos, sino también de documentar, correlacionar, hacer explícitas todas las operaciones relativas a su tratamiento y a su posible uso y reutilización. También debe ser capaz de contextualizar el documento dentro de un proceso de producción del que procede. Y en el pasado, en la mayoría de los casos, la catalogación de estos documentos se realizaba a medio de una ficha técnica de papel y se limitaba al registro de los datos essenciales como el título y la fecha y sobre todo los datos técnicos o de gestión y almacenamiento. La entrada de los documentos dinámicos en bibliotecas y archivos ha determinado la atención de las disciplinas como la biblioteconomía y la archivística a los problemas de describir, en particular, estos documentos. Sobre el tratamiento descriptivo de estos documentos, cabe preguntarse cómo debe ser la representación del contenido del documento visual y sonoro y cuál es la relación o el vínculo que tiene un documento visual o sonoro con su contexto productivo. Por lo que se refiere a la catalogación de los documentos dinámicos, las normas de descripción son elaboradas por la FIAF, International Federation of File Archive, en lo que se refiere a los documentos visuales. En las IASA, International Association of Sound and Visual Archive, en lo que se refiere a los documentos sonoros y audiovisuales. Sin embargo, estas normas no resuelven, para mí, el problema de la descripción semántica del documento y del vínculo entre el documento dinámico con otros documentos perteneciente al mismo proceso productivo, pero, seguramente, ofrecen una cierta uniformidad en cuanto a los criterios de descripción general y descripción física de este tipo de documentación. Los documentos dinámicos son portadores de tipos de informaciones. La primera, que consiste en el contenido sonoro o visual. La segunda, que refleja el contexto histórico, atención, no archivístico, en lo que se sitúa dicho documento. Me refiero al entorno histórico, sociológico, antropológico y cultural en el que nació el documento. Por lo tanto, es particularmente útil construir, a través de un lenguaje controlado, un authority file, una herramienta constituida en lista de términos, descriptores, palabras claves, además, controladas y normalizadas en relación entre sí que identifiquen temas, eventos, conceptos, instituciones, sociedades, lugares y personas. Gracias al sistema de information retrieval y a la posibilidad de realizar una búsqueda de false text. En todos los campos de los formularios, desde la intercesión de los dos tipos de información, se puede obtener una respuesta exhaustiva a las preguntas de un usuario diversificada y más o menos especializada. También sería consejable tener la posibilidad de una catalogación siempre abierta y actualizable a lo largo del tiempo. Ahora, quiero hacer en este simposio una provocación, porque esa es la finalidad del intervento. Los italianos somos siempre provocadores, ¿no? Se sabe. Me has preguntado ¿cómo tenemos que tratar un documento sonoro o visual? ¿Cómo obra individual, producto acabado, como un libro a gestionar para la conservación según criterios biblioteconómicos, o debía considerarse como en muchos casos, como un documento de archivo vinculado a otros documentos o que debe tratarse en el marco de un proceso de producción dentro de un contexto específico? No siempre los catalogadores tienen en cuenta la documentación relacionada con los documentos visuales y sonoros y vinculada a su proceso de producción. Es indiscutible y parece necesario que exista el vínculo entre los documentos estáticos y dinámicos, puesto que originariamente vinculados en el mismo contexto histórico productivo donde la descripción multinivel ofrecida por el estándar ISAD-G no se permite uniformar el criterio de almacenamiento. El contexto de los documentos dinámicos consiste esencialmente en las fases de un proceso de producción específico y de la historia de quienes iniciaron, participaron y realizaron ese proceso. Por ejemplo, la empresa productora, organismos públicos, compradores, empresas de distribución, actores, autores, artistas, intérpretes, etcétera, etcétera. Las reglas de catalogación desarrolladas hasta ahora para la descripción de documentos visuales y sonoros se basan principalmente en los estándares utilizados en las bibliotecas para la catalogación de materiales que no son libros, el International Standard Bibliographic Description for Notebook Material. En este caso, el material visual o sonoro se considera como un libro, la expresión de una obra concebida para su publicación o en cualquier caso para ser presentado a un público. En realidad, el enfoque del documento visual sonoro debe incluirse para mí en un lugar más amplio como una parte de un conjunto de otros documentos, no necesariamente estático, sino también otros documentos dinámicos con los que está relacionado. Siempre es necesario trazar la historia de los documentos antes y después de su acusición, por la parte del archivo como la descripción de fondo que pertenece al documento. En la mayoría de los casos, la redacción del formulario de información de la obra sonora o vídeo se basa sobre las fuentes secundarias que se consideran siempre autorizadas como registros, publicaciones, escritos y documentos de papel y agrega los datos de la descripción física del material. Para la correcta gestión de los documentos dinámicos, es imprescindible también un enfoque museológico ya que bien cultural o bien identitario de una realidad territorial o nacional específica. La necesidad de concebir una única norma internacional descriptiva para los documentos dinámicos podría ser una estrategia para gestionar los archivos visuales y sonoros. En principio, la catalogación debe estructurarse en cinco macro áreas descriptivas para mí, sin parcelación, porque creo que demasiados campos descriptivos confunden no solo al usuario final, sino también al especialista llamado a la catalogación. Querer describir todo termina con describir nada. Las macro áreas consideradas podrían ser la siguiente identificación o datos generales o la denominación de la colección y el título de identificación del documento dinámico y su ubicación física, estructura, es decir, la descripción física del material, los aspectos relacionados, las técnicas, los lugares, la fecha, los personajes, los intérpretes, el director, etcétera, etcétera. Tercera área, la documentación y el área de la información relativa a la documentación conexa y complementaria permite conectar los archivos descriptivos de los diferentes documentos y fondo de archivo, indicar el material de acompañamiento disponible en el instituto, identificar todas las publicaciones, libros, artículos, sitio web utilizada para la reconstrucción histórica del material descrito. Cuatro, acceso o área de información relacionada con el contexto de origen y las condiciones de acceso. La difusión de documentos dinámicos requiere que conciliemos los principios de privacidad, protección y propiedad intelectual en relación con el tratamiento general de toda la información que acompaña los datos alfanuméricos y que se transmite mediante un rango documental, visual y sonoro. La última, copyright. En el ámbito de la propiedad intelectual existen restricciones legislativas especialistas sobre los sonidos y las imágenes en movimiento. Además de los derechos de autor, de los autores o compositores se agregan también los derechos de los productores y intérpretes. Voy a concluir. Se se introducen elementos especializados de almacenamiento y descripción. Si el dato tiene pleno significado porque se inserta en un contexto, será evidente que las operaciones de almacenamiento digital ya no concentradas en agregados documentales, pero como complejo homogéneo predispuesto a las funciones de extracción e interpretación no se convertieran en un mar de datos incontrolado sino que ofreceran un vehículo para la circulación del conocimiento. Muchas gracias a usted. Bueno, mientras van llegando alguna otra pregunta, acá me dicen si podría poner un ejemplo de la catalogación que incluye elementos estáticos y dinámicos así como su contexto. Podría ser, por ejemplo, la grabación sonora de Madonna que tenía una relación con todas las documentaciones de contractual de la casa discográfica de la casa discográfica que ha contractado para la realización de esto de esto de esta grabación. Tienes también la grabación que es el producto dinámico y toda la parte documental que fue finalizada la grabación es una estrella correlación el contrato la distribución el precio la venta la publicidad todo lo que se pone en otro soporte que no es un soporte dinámico por ejemplo también por una película se puede hacer lo mismo la contratación que se hace con los actores en la empresa productora y la contratación que puede hacer la empresa productora con la empresa distribuidora de la película terminada pero tenemos también la película terminada que es el documento dinámico que hemos producido lo mismo podemos decir de la fotografía digital no analógica pero podemos tener aquí un caso muy particular por ejemplo una prueba sobre el analógico de la foto digital que ponemos en conservación o en distribución por ejemplo perfecto muchas gracias aquí tengo otra pregunta donde plantean de qué manera el uso del Big Data puede contribuir en el acceso al uso educativo de los archivos sonoros y audiovisuales si lo insertamos en un contexto más amplio en un complejo homogéneo de documentación yo creo que puede haber un sentido educativo si falta esta estricta relación entre documentos dinámicos y complejo homogéneo de documentación tenemos una información nada más sin ningún vínculo necesario originario y determinado y hoy virtual que es necesario para el Big Data y el archivo del Big Data hacemos enormemente la doctora Antonella Bongarzone y bueno damos por terminada esta fase hacemos un pequeño un pequeño un pequeño y el